Por lo menos el resultado de la investigación No, no el resultado todavía mismo ¿Qué representa para la Fuerza Armada la entrega de Atalantia? ¿Qué representa? ¿Qué representa para la Armada la entrega de Atalantia? Para la Fuerza Armada, ¿qué representa? Bueno, usted sabe que parte de esta gran amenaza son nuestras costas Porque hacemos fronteras con el sur Los maíces de Sudamérica, Venezuela, Colombia Ahí se producen de cocaína Entonces, nuestras costas, estas embarcaciones Nos servirán para seguir custodiando nuestra costa Y sobre todo también para los viajes ilegales En la parte norte de nuestro país, hacia Puerto Rico ¿Podríamos decir que entonces? Agradecerle al gobierno de los Estados Unidos Esta es una colaboración de más de dos décadas Como dijo el comandante de la Armada Esta es la decimacuarta embarcación que Estados Unidos dona No solamente la embarcación, sino el trailer Y en ocasiones también los vehículos para transportar Ministro, ¿qué dice la emergencia militar? ¿Ya identificaron a los soldados Que no defendieron a los médicos Y también identificaron a los secretarios No podemos hablar que los soldados no defendieron a los médicos Nuestros soldados están en nuestra frontera Defendiendo nuestros territorios Y toda la vida humana está en ellos Si usted se da cuenta Los médicos no tienen ni siquiera un aruñazo Hablando del término llano O sea que nuestros soldados hicieron su trabajo Gracias ¿Y la investigación? Pero yo...